Ay Jennifer, lo besé, sentí como mariposas subiendo por mi cuerpo Bueno, sin fin de videos que en lo personal me ha hecho reír muchísimo Yo lo sigo también en las redes sociales Y gozo cada vez que tienes ingenio de sacar esa... Me gusta cuando hace el papel de la mamá, me muero de la risa Porque es como transportarnos a como son nuestras madres A veces con los chancletazos y todo Y bueno, ya tenemos aquí al intérprete de todos estos videos Al original y el único, Juan Sebastián, con Nono Así que bienvenido a Showtime Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Excelente, bienvenido mi hermanito, ¿cómo estás? Gracias, todo bien Qué bueno verte, qué bueno verte en vivo Uno está acostumbrado ahí a verte, a reírse con tu personaje Gracias, gracias Pero verte en vivo es diferente Juan, ¿cómo estás? Primero que nada y antes que todo, contame, ¿cómo empezaste con este feeling? Mira, todo empezó... Un día estaba con una charla, en una casa Mi mejor amiga, una de mis mejores amigas Estábamos sentados y empezamos a ver videos en Vine Cuando Vine estaba más de moda Y me dio la idea de empezar a hacer videos Entonces yo le dije, uy, oye, qué buena idea Entonces, como dos días después, ponele Empecé en Vine Esto fue como octubre de 2013, por ahí me acuerdo Hice un video de los viernes y los lunes Como comparándolos O sea, el viernes, vos sabes Estás como activado por la fiesta El lunes, te da hueva todo Entonces, eso hice básicamente Empecé el video y vi que tenía como 100 likes Entonces dije, puchica, bastantes likes en un día Entonces me súper emocioné Empecé a seguir haciendo videos Y así empecé Oye, en qué momento Es decir, tener 100 likes de entrada en cualquier video No te habías dedicado nunca antes a nada público Entonces imagino que de pronto ves que algo se mueve Pero ¿Cuándo fue que dijiste si algo está pasando aquí? Pues si algo está ocurriendo Cuando llegué a como 2,000 followers en un mes O sea, me empecé a dar cuenta ¿No es normal? Sí, o sea, bueno, Justin Bieber llegó como a mí en un mes, ¿verdad? O sea, pero sí, o sea, no es normal Pero me empecé a motivar más Y empecé a seguir haciendo más videos Y después ya en Facebook Que ahí fue el boom En Facebook conseguí 10,000 followers, creo En una semana Así, en un video Subí un video a Facebook 10,000 followers en una semana Y ahorita ya llegué a 73,000 ¡Guau! Oíme Sí, ahorita ¿Qué tanto de tu vida real se refleja en tus videos? Mira, mira, mira Mi personaje Ezequiel está basado en un poco de mí Yo soy más loco que Ezequiel Pero Ezequiel es un niño tímido Yo no soy tan tímido Después mi mamá está medio basada de mi mamá Ella dice que no Saludos mamá si me estás viendo Ella dice que no se parece a ella, ¿verdad? Pero la verdad mi mamá sí es un poco enojada Y la ves toda, es bonita y todo eso O sea, súper linda, la quiero mucho Pero sí es enojada Con las uñas escondidas, ¿verdad? Entonces, sí, se parece bastante a mi vida, la verdad Los personajes Oíme, imagino que todo eso que comenzó como algo Que lo haces solo Va creciendo un poquito Te vas metiendo a hacer videos un poco más elaborados Y de repente empiezas a ocupar ayuda ¿Se ha unido gente al equipo de trabajo con el tiempo? Mi trabajadora ¡Ah, mira! Mi trabajadora es la que me graba los videos en realidad ¡Mentira! Sí, sí, sí Oigan, escuchen muy bien esta noticia Que se cae en exclusiva aquí en este programa ¿Cómo se llama ella? Carmen, Carmen Saludos Carmen para si me está viendo Carmen, qué grande Qué talento Ay, Carmen La invitamos a que mire el currículum aquí Porque aquí hay cámara todavía disponible ¿Cómo empezó ella a ayudarte en eso? Es que fíjate que yo antes grababa en modo selfie Pero es cansado Y no te tiene que salir al brazo Entonces decidí con mi trabajadora Y le tuve que enseñar Le dije, mire Tiene que agarrarse acá Tiene que ponerse recta Me costó un mundo Pero ahora hoy me graba bien Bueno, hace muy poco Deberían de contratarla Sí, deberían de contratarla ¿Qué te parece, mi querida Favo? Me encanta esa idea Imagínate Qué bonito también Que la dejas conocer Quién es el que realmente te graba Imagínate que se muere de la risa Cuando te ve haciendo Todas esas locuras Ya te vemos también Que integras personalidades Únicamente por el momento Solo Lipstick Fable O tenés más Más personalidades en tus videos No, hasta el momento Solo Lipstick Fable Y mi mejor amigo Que me dio con dos videos Rui Y... Que salió en el video Que vimos viniendo del corte Sí, sí, sí Correcto Correcto, correcto Y ayer hizo un video con él también Oye, me te cuento, Pau Y les cuento a ustedes Esto es entre nos Así que no se lo cuenten A muchas personas Los que nos están escuchando Pero Juan, tuve la oportunidad De conocerlo Porque grabamos una escena En la película Que estamos grabando Con todos Entonces ahí llegó Juan Y tuve el chance de conocerlo Y va a salir en la película Entonces, ya imagina ese personaje A ver Juan Y así como dicen A los cantantes a capela Hacen algo Tú también puedes hacer un personaje Así que te lo pidan de un solo O sea, saliste de Juan Sebastián Ahorita y de hacer otra cosa Pero personaje como quién No sé, el que tú quieras Puedo ser mi amada O sea, mi amada O un personaje así grande El que tú quieras Tú olvídate que tú eres Juan Sebastián Ahorita Estamos hablando Nono y yo Y tú intervienes ¿No? Ok, ok Nono Ah, pues sí Tú vas a intervenir Ok, yo lo que voy a hacer Es regañar a Nono Como mi mamá Tírenos una peluca por ahí Por favor ¿Quién nos ayuda? Gracias Gracias Producción Ok, esta es una actuación así Muy elaborada Vas a ser Vas a ser Victoria Victoria Vas a ser Victoria Ok Nono y yo Vamos a estar platicando Y tú vas a ser Va, yo soy la esposa de Nono Y tú vienes como la otra Ok, pero él no te dijo Que estábamos casados ¿Pero quieren que actúe como chava O como mamá enojada? No, como chava Como chava Como chava Curiosa Así, celosa Fúrica Que el hombre no le dijo Que tenía cosas Ok, ok, perfecto Vamos a ver rápido A ver si lo hacemos Ok, ok Mi amor Mi amor ¿Cómo estás? Qué feliz de estar aquí contigo Hola Qué pena Mira, te presento a una amiga Ella es Victoria Vicky Le decimos ¿Y por qué no me habías hablado de ella? ¿Y vos quién sos? Yo soy la esposa de Nono ¿La esposa de Nono? Sí, mi esposa Nono me has estado engañando No, no, no Lo que pasa es que no te dije bien Perdón No Lo que quiero decir es que yo no les había hablado la una y la otra Porque quería que fuera este momento sorpresa para presentarla ¿Y tú de dónde apareciste? Pues te cuento Mira, mira Deja de tocarlo, ok Ajá ¿Vos crees que es tu esposo? Es mi esposo ¿Qué haces aquí metido? Pues no, mamita Yo lo conocí hace dos años Ah, sí, ¿dónde? ¿Y qué estabas haciendo? En Fridays Ah, en Friday ¿Y que se enamoró de tu pelo? Es que mira, o sea Mira tu pelo comparado O sea, este rubio falso Rubio falso Este rubio verdadero Oxigenada le dijeron No, no Vámonos Vámonos de acá Vámonos Perdón, amor Perdón Pero es que Victoria Es que ella me quiere más a mí No, es que somos del mismo tamaño Sí O sea, no puedo creer que me estén haciendo esto Te vas con esa chuca No O sea Perdón Qué horrible Vete No te quiero ver Victoria Victoria Por mujeres como esta Es que perdemos a los maridos